Tiembla América, Adrián Payares y Marina Calabro renunciaron a intrusos Intrusos está a dos años de celebrarse temporada 20, pero el programa que parecía eterno empezó a colapsar hace poco tiempo y nadie puede detener su caída. . Actualmente, ciclo más emblemático de Chimentos está en un momento difícil y las cosas se complican más. Jorge Realza pidió una licencia para poder recomponer su vida personal y enfocarse en la producción de una ficción sobre las coimas de la AFA. . Y, ahora, otra noticia sacudió al programa, se conoció la sorpresiva renuncia de Marina Calabro, y también se habla de la salida de Adrián Payares. . Así lo reveló Ángel Debrito hoy en su programa. . . Marina Calabro ya renunció a intrusos, se va a fin de mes. . Termina su participación en ese ciclo y tiene varias ofertas de trabajo. . . El otro que se estaría yendo, no me lo confirman del canal pero sí del programa, es Adrián Payares. . Está muy enojado porque le quitaron la conducción, agregó Mariana Abrey, panelista del AM. . . ¿Qué pensás que va a pasar con el show?. . 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 El tiroteo fue en la ciudad de Fredericton, New Brunswick, al noreste de Montreal. . . Las autoridades pidieron a la población quedarse en sus casas con las puertas cerradas y un sospechoso fue detenido. . 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 un área residencial de esta ciudad de casi 60 mil habitantes. Robert Dido Dato, un residente del vecindario entrevistado en la cadena, ha explicado que escuchó ruidos de petardos alrededor de las 7 de la mañana. Dado el ritmo, podría haber sido un tiro, era pop, pop, pop. En 2014, otro tiroteo masivo en el estado de New Brunswick provocó la muerte de tres oficiales de la Real Policía Montada de Canadá y heridas a otros dos en Moncton. En ese momento, el incidente fue uno de los peores de este tipo en Canadá, donde las leyes de armas son más estrictas que los Estados Unidos y los ataques letales a la policía son raros. No obstante, la proliferación de armas ha llevado a un aumento en los crímenes con armas de fuego en los últimos años. El mes pasado, un pistolero irrumpió en una concurrida calle de Toronto matando a dos personas y hiriendo a 13 años antes de suicidarse. .